Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el Comimaniaco, y... He esperado 25 largos años este momento. Perdón señor, creí que ya no servía. Héroes y villanos fueron secuestrados por Beyonder. Para una guerra a cambio de que se les cumpla cualquier deseo. En cierto punto los héroes se vieron aplastados por una montaña, solo que gracias a Hulk logran salvarse, y Richards, con ayuda de las flechas de Hawkeye y los lanzos de larañas de Spidey, modifica la armadura de Iron Man y redirige el poder de la capitana y la antorcha para salir. Debido a ello, Peter estuvo falto de sus telarañas en el resto de combates. Después de la derrota de villanos, donde él vence a Titania, observa que Thor y Hulk han arreglado sus trajes. Le dicen que hay una máquina que lo hace con solo su pensamiento. Al no saber cuál es a lo que se referían, Peter activa a cualquiera, y éste expulsa una bola extraña. Su sentido de arácnido le advierte, pero éste se apoderá rápidamente de su traje, convirtiéndolo en uno negro. En ese momento un terremoto es otro planeta, y el Profesor X llama a todos. Galactus ha empezado a consumir Battleworld. Sin perder tiempo, los héroes suben a la nave para alcanzar a los X-Men y ayudar en la lucha. De camina allí, Peter descubre que el traje le ha recuperado sus lanzarredes, y al usarlos contra Johnny, éste le dice que son más resistentes. Asimismo, ahora puede controlar la forma de su vestimenta. Al ver ello, Reed le propone analizarlo una vez regresen a casa. Tras un convulsionado aterrizaje, los héroes llegan para enfrentar a Galactus, solo que antes tienen que vérselas con sus drones defensivos. Pero tras un incidente con Reed y el regreso de ambos, los héroes no logran detener a tiempo al devorador, quien ya no desea consumir al planeta, sino que regresa y consume su nave para enfrentar a Beyonder. Para sorpresa de todos, la energía de Galactus llega a manos de Doom, quien con ese poder cumple el acto que Galactus pretendía, lo que provoca múltiples terremotos en el planeta, como consecuencia de su enfrentamiento. Finalmente, estos paran, y una gran bola de energía llega a su posición. El vencedor de la batalla fue Doom, quien proclama que la guerra ha terminado. El Beyonder ha caído, y Victor es el nuevo ser más poderoso del universo. Tras ser interrumpidos por un ataque del hombre molécula, su plática se reanuda al atardecer siguiente. Victor explica que ha trascendido su mortalidad, y desea expiar sus crímenes más recientes, reviviendo a Kang y junto con Galactus, devolviéndolos al lugar de donde fueron raptados. Ahora les ofrece un regalo a los héroes, regalo que rechazan. Más bien, mientras se retiran, el Capitán entra a la torre, ya que Spider Woman, quien estaba extraña, había desaparecido. Tras esperar un rato, ambos regresan, y Steve tiene algo que notificarles. Ha notado algo en Doom. Ya en su base, les explica que miente. No ha trascendido sus deseos humanos. Tiene planeado invadir el reino de Mephisto para rescatar a su madre. Además, su primer deseo fue curar sus cicatrices. Ambos deseos humanos. Tener a alguien que pueda tentar la libertad de cualquiera no es lo correcto. No está seguro de tener razón. Pueden aceptar la palabra de Victor, por lo que no irá contra él a menos que la decisión sea unánime. Decisión que Spidey apoya. Lamentablemente, cuando todos se ponen de acuerdo, un rayo del cielo les impacta, y acaba con todos en el acto. Aún así, gracias a una ficción contada por Chloe, poseído por Beyonder, genera duda dentro de Doom. Una ficción dentro de la cual los héroes lograron sobrevivir a último minuto, gracias al sacrificio de Sagi, la curandera que los estaba ayudando. La duda se sumerge tanto en Victor, quien sin querer la convierte en realidad. Los héroes sobrevivieron e invaden su torre. Aunque antes se las tienen que ver con Chloe, imbuido con parte del poder de Doom. Finalmente, el capitán se sumerge a combatir a Victor, y gracias a su distracción, el Beyonder, a través de Chloe, recupera su poder y regresa a Doom como era antes. Y junto a Chloe, los devuelve a la tierra. De regreso en su base, deben darle tiempo a Reed para que descubra la forma de regresar a su hogar. Así que Spidey pasea un poco por las instalaciones, y observa que la máquina de reparar ropa era otra. Los trajes de ellos son solo eso, trajes. Cosa que lo deja intrigado. Más tarde, Kurt Connors llega a la base. Tras un enfrentamiento contra Mora, su mitad lagarto ha desaparecido. Y es Spider-Man quien lo recibe encantado. Finalmente, Reed encuentra la forma de volver, y Peter junto con Kurt forman parte del primer grupo en regresar a casa. Ya en Nueva York, lo primero que hace es pedirle agua a alguien cerca para Connors, y después celebrar estar de vuelta. Alegre se acerca un policía, el cual lo desconoce. Pero antes de que las cosas pasen a peores, los Avengers también regresan. Así que Spider-Man aprovecha el momento para llevarse a Kurt. Mientras se balancean, aceptan que Reed tiene razón. Deben guardar en secreto la guerra que tuvieron en ese planeta distante. Tras pasar por el último lugar donde dejó sus patenencias, solo encuentra sus llaves y billetera, los cuales son albergados fácilmente por el nuevo traje. Finalmente deja a Connors con su familia, y él procede a ir a su departamento. El lugar huele mal. Pero en los días que pasó fuera, pensó que jamás regresaría. En el momento que desea hacer sus cosas como Peter, el traje se amoldó su ropa de calle. Básicamente, sus deseos son órdenes. Tal vez deba hacer caso a Reed e ir con él para que lo analice, aunque antes debe solucionar otros asuntos. Lo primero que hace es llamar a May. Se disculpa por estar ausente. Tuvo que tomar un viaje a último minuto. Con su tía calmada, ahora debe hacer otra llamada importante. Felicia. No contesta. Tiene que hablar seriamente. Hay algo que oculta. No hace mucho le dijeron que ha estado buscando tener poderes para poder luchar a su lado. Es problemática, pero aún así le importa. Aunque eso tendrá que esperar, ya que está muy hambriento. Luego de recoger su pizza, piensa en cómo estar lejos le hace ver diferente las cosas y cómo extraña a otras. De vuelta en su departamento, ahora viene el asunto del dinero y el traje como respuesta le da a su cámara. Recuerda que logra tomar fotos de todo lo sucedido. Son hermosas y aterradoras. Podría ganar una fortuna con ellas, solo que pensando lo mejor, nadie le creería. Además, no deberían preocupar a la gente. Nadie debería vivir con esa carga. Destruidas las fotos, intenta dormir. Pero al no lograr conciliar el sueño, tal vez un paseo lo alivie. Antes de terminar dicho pensamiento, su traje ya está con él. Sí que es rápido y eficiente, pero demorará en acostumbrarse. Para su fortuna, el paseo sí que lo relaja. Además, su nueva apariencia le ayuda a asustar fácilmente a los criminales, aunque a las víctimas también. De momento eso no es problema. Está muy feliz de haber vuelto. Sus maniobras y bases son interrumpidas por la discusión de una pareja. Al ir con ellos, escucha que están discutiendo por no ir a un concierto, a lo que él menciona que no deberían pelear sobre eso, cuando tienen mucho que ganar. El joven niega eso, viven en un barrio asqueroso, no tienen nada que ganar. Peter toma otra táctica, los lleva de paseo para que reconsideren su pensar. En lo más alto de un edificio les muestra la ciudad en su más grande esplendor. No es perfecta. Hay muchas cosas que están mal, pero también otras que están bien. Es como todo ser vivo, con potencial tanto para el bien como el mal. Es como ustedes, aunque no se den cuenta, eso es lo que tienen que ganar. Dicho eso, los regresa a donde estaban, y Weezy le agradece el paseo por ella y por Justin. Spidey no sabe cómo le sentó el viaje exactamente, pero a él sí que le hizo sentir mucho mejor. Al día siguiente regresa después de tanto al Beagle y es Ben Yurik quien lo recibe, pero cuando saca a colación un asunto pendiente que Spider-Man tuvo antes de ir a las guerras, debe partir a solucionarlo. Al parecer, el criminal que atrapó junto a Murdoch no había sido el responsable de la asesinato que ocurrió. Es así que tras fracasar en buscar a Matt, en su despacho, investiga a través de la ciudad hasta que su sentidor acnido lo ayuda y llega cerca a un camión sospechoso. Rápidamente, estas sospechas demuestran ser fundadas, ya que el jefe del operativo es abordado por hombres del Kingpin, quienes le obligan a admitir que él fue el asesino. Spider-Man decide detenerlos, pero el Daredevil aparece. Estos hombres de Fisk están con él. Le explica que hizo un trato. El hombre asesinado estaba implicado con Kingpin y el responsable no confesaría así de simple. Necesitaban pronto su confesión antes de que inocentes fueran enviados a la cárcel. Peter se sorprende. Lo veía como un tipo recto. Tal vez pensó que no tenía elección, pero aliarse con Kingpin, se supone que ellos son los buenos. al día siguiente observa de lejos el juzgado. Tal vez fue muy duro con Daredevil, aunque le sorprende que no haya dicho nada de su traje. Esa noche intenta visitar a Mei, pero al llegar al lugar se encuentra nada más ni menos que con Felicia, merodeando el lugar de su tía, a lo que ella responde que quería verlo. Solo quería verlo. Tras regresar a la ciudad de forma incómoda en el tren, ella empieza a escapar. Desconfía y no cree que efectivamente sea Spider-Man, hasta que Peter la detiene, demostrando sus habilidades arácnidas. Y no solo eso, le cuenta cómo regresó y cómo aprendió algo. Vio que su vida puede irse así de fácil. No tiene el derecho para decirle cómo vivir su vida. Tal vez no le guste que se exponga al peligro, pero la quiere y respeta su decisión. Felicia se alegra de escuchar eso y la pareja se divierte esa noche. De regreso como Parker tiene que aceptar los trabajos que quedan en el Bugle, por lo que acompaña a Wendy a su reportaje de deportes. En ello, uno de sus estudiantes, Tony Nestor, lo reconoce. Es hermano de la estrella del equipo, Rey. Terminado el partido, su compañera se dirige a los vestuarios para entrevistar a los jugadores y Peter se puede ir. Ese día va con su tía May. Lo malo es que tiene que decir algo que ha estado ocultando. Abandono la universidad. La reacción de su tía es terrible. Está tirando todo el esfuerzo que hizo y la confianza que Ben depositó. El momento empeora cuando Nathan ve a May así y exige respuestas a Peter. Ya afuera, piensa en cuán mal se tomó la noticia. Y el recorrido de malas nuevas no para, ya que debido a sus días fueras y la calidad de su trabajo, es regañado por Robbie. Por suerte, llega Wendy. Gracias al alumno de Peter, consigue una entrevista con su hermano, así que lo necesita para las fotos. En el departamento de los hermanos, observa que Rey está saliendo desesperado y tras ver que la habitación es un desastre, Spider-Man sale a la acción. Observa el carro de Rey, como se estrella contra un edificio y enfrenta a hombres de Rose, quien tenía secuestrado a su hermano. Spidey ha visto demasiado, así que salta a enfrentar a los criminales, mientras que los hermanos discuten ante la revelación del mayor y sus fraudes. En vista de que el héroe no puede alcanzar a Rose, Rey intenta golpearlo inútilmente, momento que el mismo aprovecha para arrojar cajas contra él y distraer a Spider-Man. Con todos a salvo, el jugador sabe lo que debe hacer, así que revela toda la verdad sobre su trato con Rose y cómo aceptaba pagos para perder a propósito. Viendo el titular, Peter felicita a Wendy por su entrevista. Ella está satisfecha con ello, pero le intriga cómo alguien pudo desperdiciar tanto talento, aún con los sacrificios que hizo alguna vez. ¿Cómo podría cualquiera echar a perder su futuro? Los días pasan y los problemas siguen igual. Su casera exige la renta de su departamento, Robbie no tiene trabajos disponibles y May no desea hablar con él. En todo ello, Flash llega para visitarlo. Tiene problemas con Shashan y necesita un amigo para hablar. Por desgracia, Kat se asoma por su ventana y Peter debe retirar a su invitado. A pesar de que le reclama Felicia a parecer así, al oír que hay peligro se pone el traje cuanto antes y ambos se ponen en marcha. Es Blob quien está causando desastres. Antes de saltar contra él, Peter le pide a Kat que tome fotos. Después de todo, necesita dinero y nada mejor que un combate con su nuevo traje. Además, no desea exponer al peligro gratuitamente. En un inicio, logra hacerlo caer al atacarlo de forma desprevenida. Pero sin demorar mucho, Blob se sobrepone y atrapa a Spidey. Es ahí cuando Black Cat entra en acción y gracias a su poder de mala suerte, le hace caer. Al impactar una pared, le caza perviendo para luego derrumbar la calle y quedar atrapado. Al verlo así, menciona una palabra que quiebra a Blob. Amigos, estaba así porque un amigo suyo había fallecido. Ya no quiere pelear. Ignora a los héroes y se pone a llorar en medio de la calle, creando un embotellamiento en la zona. Cuando la capitana de Wolf llega, ellos le dejan encargado ese asunto. Cuando Hulk vuelve a salir de control, es Spider-Man quien ayuda a los agentes de S.H.I.E.L.D. encargados, quienes habían sido incapacitados por el gigante Esferalda. Por fortuna, quien se encarga de él es Strange, quien mediante un hechizo lo manda a otra dimensión donde no haría daño a nadie. Eventualmente, Spidey sigue atendiendo los asuntos pendientes antes de la guerra, ya que el ayuntamiento por fin logró sacar el furgón del duende del río. Pensando en que este tal vez desea recuperarlo, deja uno de sus rastreadores en el carro. Lo que sigue es otro intento inútil con contactar a su tía, para luego ir al Bugle donde con Betty hablan sobre la presión que tiene Robbie con su nuevo puesto de director. Interrumpiendo ello, recibe una llamada de Nathan. Desea que solucione el problema con May, así que le dice dónde están. Peter le agradece y le promete llegar en media hora. Terminada la conversación, Wendy lo llama. El furgón al que tomó fotos no llegó a su destino, así que desea saber su opinión de quién lo desearía. Pero Parker ya no está. Tiene dudas sobre dónde tiene que ir, pero la decisión ya está tomada y Spider-Man se presenta en el lugar donde está el furgón gracias al rastreador. En un inicio los criminales parecen ser unos ladrones comunes, pero cuando Jack con Lantern se presenta es cuando las cosas se complican, ya que este obliga a Spidey a perseguirlo y a alejarse del carro. Sin más opción debe hacerlo, y es cuando Jack reconoce dentro de sí que de alguna forma el héroe es más ágil y veloz de lo que recuerda. Gracias a esto, dentro de un supermercado la araña logra detener y golpear múltiples veces al villano, pero es allí cuando éste ataca unos cables para afectar a los civiles. El héroe se encarga de ello, solo que Jack con Lantern logra escapar. A pesar de esto, sabe que todavía puede encontrar el carro gracias al rastreador. Lo que debe hacer ahora es ir con su tía, pero en el restaurante ya no hay nadie. Solo Nathan está afuera. Se quedó para esperarlo y decirle lo que piensa. Nada puede justificar su actitud. May en verdad lo quiere y está preocupada por su futuro, aunque después de su ausencia sabe que no le importa. Lo mismo va para él. Creía que le importaba a May, pero se equivocó. Tal vez no lo conocía de verdad. Y esa fue la primera parte de la etapa del traje simbionte barra alienígena. Esta parte no fue tan extensa y las consecuencias se verán muy pronto. De momento, este fue los primeros días así como el estado de Parker durante esta época. ¿A ustedes qué les pareció esta historia? Dejen abajo en los comentarios sus opiniones. Ahora, si les gusta el contenido también pueden ver la página de Facebook del canal o entrar al Discord con links en la descripción. Recuerden que también pueden apoyarme como miembros del canal con lo cual me ayudaría muchísimo. Bueno, eso fue todo. Gracias por este video y sin más que decir me despido.